Muy buenas amigos, seguimos entonces con el tema que habíamos propuesto. Yo soy Daniel Vázquez Barrón, integrante del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y habíamos quedado en hablar de la separación de poderes. Para entender el tema de hoy es fundamental tener en claro que los dos polos políticos en pugna, los grandes polos son el Estado y la Nación, cuyos poderes políticos son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ya habíamos dicho que el judicial es, según Montesquieu, lo que puso en el libro 11 del Espíritu de las Leyes, es un poder que es presque nul, o sea, prácticamente nulo porque es un poder que no necesita ser político, simplemente tiene que ser independiente. El poder que tiene que tener es simplemente desligarse de todas esas injerencias. Y además es imprescindible tener en cuenta que a grandes rasgos las cuatro formas de gobierno en general son la dictadura, la partidocracia, que es una variante, una evolución de la oligarquía, el parlamentarismo, que corresponde al liberalismo clásico, y la democracia. En la democracia es en la única forma de gobierno en la cual es primordial la separación de poderes. Y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Cuál es el origen de la separación de poderes? Bueno, el origen se logró modernamente, por lo menos, la separación de poderes, se conoce que se ocurre en Inglaterra. Al salir de la Revolución Gloriosa de 1688, en ese siglo de pugna entre el Parlamento y el monarca, donde triunfa el Parlamento, no salen a un parlamentarismo. A lo que salen es a una monarquía constitucional, como bien la definió Friedrich Julius Stahl en su obra de 1848, referente a la revolución y la monarquía constitucional. Ahí es donde define que esa monarquía, ese tipo de monarquías son constitucionales. ¿Por qué? Por una razón muy clara. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, a partir de 1789, en su artículo 16, quedó aclarado de que una sociedad debe garantizar los derechos fundamentales y además establecer la auténtica separación de los poderes en una constitución, que es realmente lo que constituye una constitución. La constitución constituye la separación de los poderes. Entonces, él le llama monarquía constitucional a aquellas monarquías en las cuales están separadas las funciones, donde el rey reina y gobierna, donde el rey conserva el Ejecutivo, pero debe perder el Legislativo. Y el Legislativo lo conserva la comunidad a través del Parlamento. Algo que siempre había sido así. La comunidad siempre había tenido sus normas antes de la existencia del Estado. O sea que las normas no provienen del Estado. Ahora sí. Ahora sí el Estado usurpó esa función. Pero bien, volvamos a la Revolución Gloriosa. Al huir Jacobo II, el Parlamento convoca para sucederle a su hija María Estuardo, que está casada con Guisermo Granja, que es estatuer de los Países Bajos. Concurren, aceptan el sustituirlo, pero lógicamente aceptan con las condiciones del Parlamento que era el triunfador. Y el Parlamento, siguiendo las viejas tradiciones, se queda con lo que había ganado, lo que había establecido, que era la función legislativa desde el Parlamento. Bien. Esto fue recogido después por los colonos ingleses. Eso lo llevaron los colonos ingleses. Y cuando en un siglo después, en 1787, elaboran la segunda Constitución, la Constitución Federal, ahí separan los poderes a través, no de un monarca, no de una monarquía constitucional, sino a través de una república presidencialista. Y eso es lo que llamamos república constitucional. No porque tenga una constitución, simplemente es porque separa los poderes radicalmente. Eso es, el adjetivo constitucional se refiere a eso. Nos cuesta entender, habitualmente, nos cuesta entender, y además se alimenta la confusión, de hacernos creer que vivimos en una democracia. No podemos seguir repitiendo eso porque si no, nunca vamos a alcanzar la democracia política o la democracia formal. ¿Por qué? Porque nos confunden con la división de funciones, por ejemplo. La división de funciones no es igual a la separación de poderes en origen. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que nos confundimos porque vemos la apariencia y la apariencia es, vemos gente que hace leyes en un lugar, a la que elegimos, sabemos que no elegimos, que adherimos a listas que elaboran otros, pero bueno, creemos que las elegimos porque así a su vez nos hacen creer que elegimos algo y esa gente elabora leyes, después hay un ejecutivo que lo promulga, se publica en un boletín oficial que lo manda a publicar la presidencia y después vemos también que se aplican los juzgados por otra gente que está en otro lugar, en otro edificio, un palacio de justicia. Entonces tenemos todos gentes diferentes, tenemos edificios diferentes y creemos que eso es la separación de poderes. Bueno, en España durante la dictadura Franco no hacía las leyes y Franco no salía a hacer las leyes para ejecutarlas y después se iba a sentar en los juzgados para aplicarlas en los juicios. Durante la dictadura las dictaduras hispanoamericanas lo mismo, tres cuartos de lo mismo. En Uruguay había un consejo de estado integrado por civiles. Los militares no hacían las leyes, las hacían los civiles. Sí, integraban el consejo de estado. Muchos juristas prestigiosos participaron del consejo de estado y era en el lugar donde habitualmente funcionaban donde funcionaban los legisladores ordinarios y funcionaban ahí y elaboraban las normas ahí. Y tenías el ejecutivo y el judicial, otra gente que aplicaba las normas jurídicas. Había separación de funciones, pero había unidad de poder. Esta es la clave del tema. ¿Hay unidad de poder o no hay unidad de poder hoy? Hoy hay unidad de poder. ¿Cómo se consigue la unidad de poder? La unidad de poder se consigue a través de las mayorías que el ejecutivo tiene dentro del parlamento y que le permiten que sus propias leyes sean votadas y aprobadas en el parlamento. Pero además con esa misma mayoría también elige a los ministros de los órganos de control o órganos políticos del poder judicial. Pero además también con esa mayoría controla el presupuesto del poder judicial. Por lo tanto no hay separación de poderes. Lo que hay es división de funciones. He visto también que muchos constitucionalistas se preguntan para qué se quiere la división de poder siguiendo un tal Ackerman. Bueno, esa pregunta ignora que todo poder tiende a expandirse si no encuentra un poder de igual fuerza pero en sentido contrario que se le oponga. La separación de poderes es la garantía de la libertad política colectiva y por lo tanto de las minorías. Recordemos que como la libertad es colectiva o es de todos o de ninguno. Con la separación de poderes la separación de poderes es la pieza clave fundamental que se agrega a la representación auténtica conseguida por el liberalismo pero falta algo más para que sea una democracia y eso es la separación de poderes porque es lo que permite el control del poder. Si usted no tiene control del poder no puede haber democracia. La clave es esa. por eso es que si no surge una constitución de la libertad política colectiva nunca va a haber un control porque las oligarquías no se van a controlar a sí mismas van a consensuar. Bien ¿cómo se obtiene la separación de los poderes? La auténtica separación de los poderes se consigue únicamente con dos urnas una urna para elegir el gobierno en un momento determinado y por lo menos un año después otra urna para elegir cada distrito su representante y enviarlo a la Asamblea Nacional cada distrito cada circuncisión territorial de más o menos la misma cantidad de habitantes que por lo tanto va a concitar unos intereses similares va a tener que ser representada por una persona una persona es la que tiene que ir y ese es el responsable de la representación de los intereses de ese distrito hemos visto videos de diputados un diputado laborista británico del partido laborista y él explicaba en qué consistía es clarísimo no solamente eso sino que además en esa entrevista atendía llamadas de ciudadanos de su propio distrito y no puede dejar de atenderlas y además además tiene que ir una vez a la semana a explicar en qué situación va qué es lo que va a votar qué es lo que no va a votar qué es lo que le paga en qué le beneficia al distrito determinados temas que los vote o que no los vote todo eso es la labor de un diputado pero eso se hace de cara a la gente con la gente con sus electores sean que lo hayan votado a él o que no lo hayan votado a él porque él defiende los intereses de un distrito que debe ser un distrito de donde él procede donde él vive no puede ser un distrito de otro lugar donde no no lo conoce siquiera nunca estuvo ahí apareció de vez en cuando nada más tiene que ser alguien que haya vivido ahí ¿cuáles son los ejemplos prácticos de unidad de poder que vemos siempre y que nos engañan? bueno en España claramente se ve en el parlamento unas decenas de asientos azules en pleno parlamento y esos asientos azules son para que se siente el gobierno el gobierno se sienta a discutir las leyes en el parlamento y además a votarlas o sea que además además de elaborar las leyes e ir ahí y presentarse ahí y estar ahí marcando su zona sino que además vota las leyes en el parlamento conjuntamente con los demás legisladores o presuntos legisladores en las repúblicas iberoamericanas por ejemplo esas mayoría ese esa 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 gobernabilidad que le llaman la consiguen haciendo que coincidan en el tiempo las elecciones a presidente y al parlamento entonces claro como se vota partidos no se vota personas porque por el sistema proporcional entonces quien gana las elecciones a la presidencia va a tener mayoría en el parlamento y si no la tuviera absoluta porque por ejemplo puede ser un presidente obtenido de una mayoría simple por una mayoría simple entonces es el candidato más votado del partido más votado pero no quiere decir que tenga la mayoría total va a tener que arreglarse con los otros sectores de su propio partido y probablemente algún o que otro sector de otros partidos o partidos pequeños al completo por supuesto que esto se consigue de una manera muy fácil que es con corrupción se consigue repartiendo poder estatal que no es del partido que ganó lo reparte y además reparte presupuesto que es los los dineros obtenidos por los tributos que entregan los ciudadanos al estado para su administración entonces por una manera u otra se consigue la mayoría ya sea propia se la gana por los votos o si no la consigue comprándolo que así lo reconoce el catedrático Roberto Viciano con total naturalidad en las jornadas de febrero del presente año 2022 referidas al proceso constituyente chileno cerca del minuto 78 del vídeo que está en youtube otro aspecto es las comisiones investigadoras las comisiones investigadoras también son mentiras son una mentira porque las comisiones investigadoras dependen de que se formen por voto de la mayoría de la cámara y la mayoría de la cámara la tiene el gobierno entonces el gobierno es muy difícil que nombre una comisión para autocontrolarse nadie se controla a sí mismo entonces es absurdo generalmente como pasa en Uruguay como pasa en Costa Rica en casos de corrupción en el caso de corrupción diamante y en España los gobiernos tumban una tras otra todo intento de formar comisiones investigadoras y si eventualmente se llegara a formar una comisión investigadora se va a decir que se va a distribuir los 6 o 7 o 10 cargos que hay de la comisión investigadora proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido los partidos residuales van a quedar fuera porque no van a entrar en esos 6 o 7 cargos o 10 cargos y la mayoría del gobierno va a asegurarse mayoría también en la comisión investigadora que no va a investigar nada como dijo Napoleón si quieres que algo nos investigue nombra una comisión que lo demorará eternamente este otro otro aspecto son las interpelaciones de los ministros las interpelaciones de los ministros también son una falsedad nunca terminan en la censura del ministro porque las minorías no tienen la mayoría que se requiere para poder hacer vinculante la condena o la censura al ministro para que tenga que renunciar o dimitir en ese caso lo que se hace es amenazar a esa minoría que no alcanza esa mayoría especial a que si no le alcanza entonces el presidente disuelve las cámaras entonces nadie transita exactamente por ese camino no se puede nunca transitar porque la minoría nunca alcanza esa mayoría especial que requiere para que sea vinculante la censura a lo sumo lo que se dice es que son insuficientes de las explicaciones del ministro y santas pascuas se hizo todo un circo aparte alrededor de todo eso jornadas maratónicas pasan toda la noche no sé cuánto todo un misterio este bueno de momento vamos a ir dejando por aquí vamos a hacer una segunda parte para seguir explicando lo de la separación de poderes y ya ahí vamos a darle el cierre a este tema bueno espero que les haya gustado espero que se entienda y bueno y muchas gracias y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.